Hola, estamos aquí en la presentación de nuestro nuevo OV, estamos en Autos de Zitácuaro, ubicados en Avenida Revolución número 282, Colonias Fuentes de la Estación. Tenemos la presentación de nuestro nuevo miembro de la familia, que es nuestro nuevo OV. Como lo vemos aquí, la verdad es un auto bastante equipado, todo viene revolucionando la marca y todo en el segmento en el que se encuentra. Ahorita estamos arriba de todo el segmento hatchback y es uno de los autos más rendidores en combustible en el mercado, por lo cual, obviamente los invitamos a que vengan a conocerlo, los invitamos a las pruebas de manejo, son gratuitas, sin compromiso y no tienen ningún costo. Eso también para que se animen, vengan, conózcanlo, para que ustedes vean los beneficios que les va a ofrecer nuestro nuevo vehículo. El nuevo OV cuenta con toda la seguridad, cuenta con los frenos ABS de serie en las cuatro versiones y cuenta también con las bolsas de aire, también en todas las versiones. Hablamos de un motor de 1.0, 75 caballos de fuerza, 6.500 revoluciones y un rendimiento que es lo más atractivo de 30 kilómetros por litro. Vengan, conózcanlo, citadino totalmente, van a ver el ahorro en su bolsillo, no les va a disgustar. Estamos hablando de un auto juvenil, deportivo y para toda la familia, citadino totalmente. Está dirigido para jóvenes, para los hijos que van a estudiar, las madres que mandan a sus hijos a la escuela, moverte en la ciudad y para las empresas que buscan un rendimiento en bajo costo, en costo de mantenimiento y en costo de rendimiento de combustible. Sí, muy contentos de poder tener un auto para ese segmento, un auto con unas prestaciones muy importantes, 28 kilómetros por litro, es un automóvil de tres cilindros con un motor 1.0 y es una maravilla, la verdad. Lo mejor que tiene es la seguridad, es un auto que a pesar de que es pequeño, muy económico y muy bonito, cumple con cinco estrellas de seguridad y bueno, pues esto habla del compromiso de Volkswagen con las familias mexicanas y nosotros nos da mucho gusto que podamos ofrecer autos que lo más importante sea la seguridad de las familias. Pues mira, el carro inicia desde 140 mil pesos hasta 180 mil y bueno, es para un público joven, dinámico, también podría utilizarse para autos de trabajo que, pues bueno, buscan una rentabilidad, un rendimiento muy importante. Es un gran auto, la verdad, vale la pena que lo vengan a conocer. Tenemos unas extraordinarias instalaciones de las mejores del país, están hoy en Zitácuaro, en la marca Volkswagen y bueno, lo hacemos porque creemos que Zitácuaro merece tenerlo mejor. Claro, por supuesto, primero que lo conozcan, que vengan sin ningún compromiso que hagan la prueba de manejo, que vengan a la concesionaria, es su concesionaria, es su casa y bueno, después que podamos platicar de lo importante que es adquirir un auto de estos, pues para la economía de la familia, para quien guste hacer un negocio o lo que sea, tenemos muchas opciones, muchos planes de financiamiento y siempre con un gran compromiso con nuestros clientes. ¿Algo más que quieras agregar? Saludar a mis amigos de Zitácuaro, un abrazo con mucho cariño a todos, aquí estamos trabajando fuerte como siempre. Gracias.